y bueno decidí continuar este vídeo ya mostrándole las otras cositas que compré así no le tengo que hacer otro vídeo y de paso les muestro yo soy una gran amante de los botines y se me hace sumamente difícil encontrar como que botines que me agraden porque a veces o el botín tiene el taco muy fino o demasiado grueso entonces hoy nos tropezamos con este botín estos botines debo decir estos ve que están espectaculares el taco está cómodo para alguien que tiene problemas de espalda y demás en un taco bastante cómodo este particularmente es de los que tienen como usted puede voltearlo así tiene como una especie de media debe ser un poco difícil para usarlo en tiempo de calor pero las personas que tenemos familiares en eeuu en lugares fríos debemos siempre tener este tipo de calzado y algún tipo de ropa para el frío de todas maneras yo como prepper siempre tengo ropa para el frío porque usted no sabe cuándo la temperatura va a dar un cambio brusco y usted va a necesitar ropa para el frío esta fue una esta es muy parecida pero esta ya es más para para el caribe y el calorcito se parecen bastante se parecen pero no son las mismas una tiene plataforma y la otra no y esta que trae la especie como que de media y esta que a mí me encantó porque yo soy una loca con los botines desde siempre desde toda la vida me ha gustado mucho los botines otra cosa que compré y esto me voy a poner mis lentes para decirles si me veo un poco medio divagando es porque estoy agotada llegué a trabajar ahora mismo pero quise mostrarles entonces encontré ustedes saben que el día atrás yo compré unas cositas hace un tiempito atrás y le hice un pequeño juego me tropecé con la marca profusión que yo no profusión que yo no la conocía me dijo ovejina y con que sí que son buenos los productos y ahora cuando el otro piso por ahí pues si puedo comprarme algo pues me lo compro y entonces me compré este lipstick me compré dos listes este es uno de ellos este es el número pink no pink que es este se ve bastante bien les voy a hacer el sol a mí me gustó muchísimo y el otro que me compré fue este también de profusión vamos a mostrarle él la presentación me pareció muy bonita para un lipstick barato este y este es él strawberry pink que está bellísimo este me me gustó mucho más todavía este es el strawberry pink aquí no se ve muy bien yo les voy a mostrar los swatch para que vean cómo se notan aquí están a ver a ver si se puede ver vamos a vamos a hacer algo vamos a ayudar un poquito esto para que se vea mejorcito en la cosa ahí están así se ven y a mí me parecieron muy bonitos porque son ese tipo de nude porque ayuda bastante cuando usted va a salir pero no tiene ese deseo de ponerse un lipstick muy fuerte o cuando se hace un maquillaje muy fuerte en los ojos y no quiere ponerse un lipstick rojo por ejemplo como llevo yo ahora pues ahí entra el nude y el otro me pareció muy bonito este el strawberry pink me pareció muy bonito porque tiene un color bastante como yo diría diferente no miren mis uñas que yo vengo de trabajo y él no están muy bonitos y pues ya que estaba mirando cosas de profusión que es un son maquillaje baratos bastante baratos yo diría pero que hacen un trabajo bastante bastante bien este es un polvo bronceador que lo traigo puesto este ya mismo le hago el swatch y este profusión también es un polvo bronceador yo diría nada que envidiarle a cualquier otro producto a ver si lo pueden ustedes ver y se ve así la luz no me va la luz no me va a ayudar mucho porque es de noche y yo mi luz hoy está horrible yo lo sé pero bueno decidí grabar así de todas maneras esas son las cositas que me compré entre las cosas que me compré las personas que hemos estado del mundo prepper no no nunca compramos una sola cosa es como que la costumbre cuando usted se acostumbra a almacenar artículos y usted encuentra un artículo a buen precio porque usted compra para almacenar más cosas que usted sabe que usted utiliza con frecuencia cuando llegan las vacas flacas como se dice usted tiene almacenado y no tiene que preocuparse por esas cosas yo me compré bastantes de estos que es el de maquillante las toallitas de maquillantes y me compré bastantes de esto también que es un polvo que ya se lo había mencionado un día que se lo encuentran por ahí lo compren es este y aquí yo lo consigo en un solo lugar que es en las tiendas de one dollar o de esas tiendas que venden productos de entre comillas de a dólar antes todo era de a dólar pero ya no y éste se llama no por porque es para el acné y ayuda a recoger que a recoger un poquito los poros no si lo ve por ahí cómpralo porque es espectacular otra cosa que hace este jabón que me ha parecido a mí maravilloso que no lo ofrece el producto el producto no le dice que lo hace pero otra cosa que hace este jabón es que la celulitis el cambio que usted nota en la celulitis después que se vaya con este jabón porque yo lo uso en todo el cuerpo aparte de la cara es bien notoria es bastante notorio así que si lo ve por ahí y puede comprarlo comprado otra cosa que yo siempre compro cuando puedo en cuanto tengo la posibilidad me tropiezo con algún lugar donde puedo son candos a pelas velones y este que está espectacular ella es de terapéutica sanz y es el olor es riquísimo si usted quiere sentirse bien y relajado prenda un melón de estos felones que vuelen rico la banda o el que sea éste no es la banda estelil y este waterlily waterlily como lo ven ahí y usted verá cómo se va a sentir diferente de inmediato otra cosita que me compré yo tengo un revolú en esta sala que usted no tiene idea esto hay un tipo de vestidos esto tiene como una especie de pico aquí delante es una especie como de pequeño corsé de soporte no y este es de la marca única y el soporte es muy bueno o sea el soporte a la espalda para las grasitas es acceder a la espalda cuando no se pone un tipo específico de vestido y ustedes dirán y eso tan pequeñito pues sí así es muy fuerte y pensando en la boda que posiblemente vayamos a la boda pues me compré eso que otra cosa probablemente hayan otras cositas por ahí sí claro y me compré este sombrerito que me encantó usualmente usualmente yo no uso animal print excesivamente en nada o sea yo no me pondría nunca un vestido de animal print unos zapatos de animal print unas carteras de animal no pero este sombrero ahora que estoy vestida de negro ve está perfecto y me encantó y dije vente conmigo por favor y esas son parte de las cositas que compré como les decía yo llegué de trabajar ahorita el día de hoy tuvimos la compañía de una persona que no trabajaba con nosotros por un buen ratito pero es una persona que nosotros queremos muchísimo y eso fue de satisfacción como que le da uno como una alegría muy especial porque una persona que siempre nos ha ayudado en el trabajo y hace un tiempito que no trabaja con nosotros nuestro hermano pedro santiago pero si estás viendo el vídeo muchísimas gracias yo te lo dije personalmente pero te lo digo ahora por aquí gracias por acompañarnos y ser esa fuerza ese soporte para nosotros siempre cuando necesitamos tanto pedro santiago padre como pedro hijo los dos son dos seres humanos especiales todas esas familias una familia muy linda que nosotros queremos mucho otra cosa que se me hubiera olvidado que compré una de las cosas por las que tengo mucha pasión siempre son tú estos son como unas varillas de bambúa estos son imitación más bien de bambúa yo tengo por ahí ahí si notas esas que están allá atrás brown son de bambúa original no o sea de bambúa natural debo decir y estas van a ser parte de ese mueble que está allá atrás de ese mueble que está allá atrás que no estaba antes bueno ese mueble yo lo recogí de la calle y lo tengo que reparar y esto va a ser parte de ese mueble cuando yo lo termine algún día se los muestro muchísimas gracias por su compañía nueva vez para mí es un honor que ustedes estén sentados ahí viendo mis vídeos yo espero tener mucho más contenido pronto para ustedes ya voy a estar más tranquila porque estuve corriendo como loca pero la pretensión ahora es estar más calmada es la pretensión y es el propósito porque debe ser así propósito hay que hacerse el propósito de hacer las cosas valga la redundancia así que estaremos haciendo muchísimas más cosas juntos gracias por su compañía recuerde lo que siempre les digo y se lo digo con el corazón esta debe ser como la tercera vez que yo le digo peace and love en este vídeo porque comencé con una cosa y decidí agregar otras sorry pero yo tengo que aprovechar el tiempo cuando puedo hacerle los videitos así que de nuevo de nuevo si ya lo dije los repito y no me cansaré nunca peace and love